Soy el hijo de un gran hombre, el mejor padre del mundo, le llaman el garañón. Él es el número uno de esa hermosa y gran nación, ese don que Dios me ha dado, es un don muy especial. Y a mi pueblo yo le entrego con orgullo y dignidad, eso es todo mis amigos, el podrillo ya llegó. Y a Caracas linda hermosa, el podrillo volverá, a entregarle mis canciones con orgullo y dignidad, el podrillo. Ya, ya llegó. ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! Que Dios me ha mandado, ser destinado nomás para mí. Un precioso regalo, un precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. Mi mariachi. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios me ha mandado, nomás para mí. Que viva el amor. ¡Hermoso cariño! 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 ¡Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos un niños me empezaste a amar y yo te di mi vida si te vas. Y si tú te vas, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin jara. Si tú te vas, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin jara. Bueno, de verdad me siento contento, orgulloso de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Ya, bueno, ya llevo una vez visitando Caracas, considero ya mi segunda casa. Si yo tuviera un lugar donde vivir, con mucho gusto me quedaría aquí en Caracas. La gente de verdad me ha tratado súper bien, me siento súper contento y de verdad, a ver, ¿cómo la están pasando? ¿Y eso se oye cómo la están pasando? ¿Quieren otra? Nena, no me debes solo, llévame contigo. No me hagas sufrir, sabes, yo te quiero mucho, si tú me haces daño. Nena, no me debes solo, llévame contigo. No me hagas sufrir, no me hagas sufrir, sabes, yo las quiero mucho, si tú me haces daño, si te vas a ir. Oh, nena, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, tú me llevarás. El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, Quiere bailar hecho del potrillo, quiere bailar hecho del potrillo. Quiere bailar hecho del potrillo, quiere bailar hecho del potrillo. Quiere bailar hecho del potrillo, quiere bailar hecho del potrillo. Quiere bailar hecho del potrillo, quiere bailar hecho del potrillo. Quiere bailar hecho del potrillo, quiere bailar hecho del potrillo. Sabes, yo te quiero mucho, si tú me haces daño, si te vas a ir Oh nena, no me hagas tanto nena, porque te quiero nena Te extraño mucho nena, si no sé de eso, dime que soy tu baby Dime que no, dime que sin mi nena, tampoco eres feliz Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, tú me llevarás Ay, 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 si tú te vas, contigo, tú me llevarás Ay, 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 ay Seguimos O paramos Maestros Cuando ustedes quieran Venga Venga señora, ¿saben? Me acompaña Lo que dice así Dice Amarte como te amo Es complicado Por aquí no me dice fuerte, por favor Estar como te pienso Es un delito Qué bonito Mirar como te adhiero Es tan bonito Por aquí con ánimo Tocarte como quiero Es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Y apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus seres Solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Cantar para calmar tus miedos Yo quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Y espero que no te falte nada Y mariachi Y mariachi El original El original El original Un solo Solo quiero darte un beso Mi amor Si el mundo fuera mío Te adoraría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero no te falte nada Pero tú no me das ni la Qué pichirreo mío Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Apagar el sol Para encender con el ser Parar en portugués Aprender a hablar francés En inglés O bajar la luna hasta tus seres Solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada ¡Sí! Llévate a conocer el cielo Si quiero que no te falte nada Muchachos, por favor Discúlmame Muchachos, por favor Toda Caracas entera Hágase al corito conmigo Que dices sí A la cuenta de tres Uno Dos, tres Solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana ¡Sí! Muchachos, por favor Yo quiero que no te falte nada ¡Dónde, de la 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 la! ¡Por favor! Solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Muchachos, por favor Yo quiero que no te falte nada Yo quiero que no te falte nada ¡Qué bonito! Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada, quiero que no te falte nada, eso, muchísimas gracias. Pues bueno, también quiero agradecerle a una persona muy especial, que por favor quiero una ovación completa a un hombre que trabajó, bueno está trabajando todavía por nuestro país incansablemente, así que por favor quiero que le brinde un fuerte aplauso a nuestro primer presidente obrero, presidente humilde, presidente humanista, él es Nicolás Maduro, fuerte un aplauso. Somos ciudadanos, por favor fuerte un aplauso. Así es, y también quiero agradecerle al hijo de nuestro presidente también Nicolásito, por toda la pibia también que me ha brindado, y pues bueno me acaban de decir que por cuestiones de tiempo, pues bueno espero que les guste. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me despido, muchísimas gracias Caracas. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.